Nuevo artículo express en cámara, impulsa el negocio de Euclides Torres por Gerson Ortiz para la silla vacía. El proyecto de ley de movilidad que toca los intereses del negocio de trámites de tránsito que ha amasado el empresario Euclides Torres, presunto financiador de la campaña de Gustavo Petro, está a un paso de ser una realidad. Está a punto de surtir su último debate en la plenaria de la cámara, y a pesar del intenso escrutinio que ha generado, la última versión mantiene la velas para el negocio de todos. El proyecto se mete con el sistema de control y vigilancia SICOB. Es una herramienta que permite monitorear y registrar todas las operaciones que ejecuten empresas que emiten certificados para licencias de conducción, las que hacen técnico-mecánicas o las que enseñan a manejar un vehículo. Es un negocio que Torres maneja desde hace más de diez años. Según cifras oficiales desde su puesta en marcha, el SICOB ha recogido alrededor de 186 mil millones de pesos del bolsillo de los ciudadanos que pagan los trámites. Cada tanto, a través de leyes que pasan de agache en el Congreso al SICOB le añaden más beneficios. En esta legislatura, el senador Pedro Flores, sobrino político de Uplíes y Dolce Hictores, hermano, han sido claves para sacar adelante esta nueva ley, como reveló la silla vacía en esta investigación. El proyecto llega vivo en medio de muchos ruidos. Hay afán de que ese proyecto se apruebe. Aunque estaba en el punto 18 del orden del día de la plenaria de hoy, una proposición de los representantes Octavio Cardona del liberal y Julio Roberto Salazar, conservador, lo subió al punto 3. Dolce Hictores hizo parte de esa votación. Así, la iniciativa queó lista para ser evacuada en el cuarto y último debate con dos nuevos beneficios para el poderoso Euclíes Torres, que pagarán los ciudadanos. Los representantes que se hacen llamar la bancada independiente, entre los que están Katherine Miranda, Christian Avendaño y Jennifer Pedraza, se percataron del cambio en medio de la plenaria. Por eso, cuando el orden del día llegó a ese proyecto, pidieron aplazar la descripción del proyecto, ante lo cual, los ponentes designados quedaron expuestos, y para no levantar ruido, accedieron al aplazamiento. En la votación del aplazamiento de los sectores, se hizo que leyera un impedimento para salirse del debate por los negocios que tiene su hermano en el sector. En todo caso, al subir en el orden, el proyecto se mantiene entre las prioridades de los siguientes debates. Para ser ley, debe quedar aprobado antes del 20 de junio porque debe ser conciliado con el texto que se aprobó en Senado. Luego de varios cambios en la figura del ponente en medio de las polémicas que ha generado el proyecto, el encargado de defenderlo en la plenaria en la Cámara será el representante conservador Ciro Rodríguez. Es quien más tiempo lleva en la Comisión Sexta, que se encarga de esos temas, y tiene cancha en plenaria. Además, hace parte del grupo de conservadores que le ayuda al gobierno Petro. La ponencia de Rodríguez introdujo cambios que le solucionan a los tores un problema que les generó la Corte Constitucional recientemente. En febrero pasado, al revisar una demanda contra una ley del CICOP de 2022, la Corte Constitucional tumbó una parte que dejó en el limbo ese negocio. Es un parágrafo que dice cómo es que el Ministerio de Transporte puede definir cuánto se puede cobrar por el servicio del CICOP cada vez que se hace un trámite de tránsito. Esa tarifa se reglamenta anualmente por una resolución. Sin esa resolución no hay cómo cobrarlo. La Corte Componencia, del magistrado Juan Carlos Cortés, tumbó ese parágrafo porque encontró un vicio de trámite en la ley del 2022. Señaló que ese parágrafo recién fue incluido en el tercer debate y no tenía relación con el fin del proyecto aprobado. Mejorar la movilidad. En la parte de mandados, primero, alude al sostenimiento de una herramienta tecnológica que facilita el ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Transporte. Segundo, define elementos para fijar la tarifa de un tributo y tercero, pudo plasmarse en una ley independiente. El precedente sobre los principios de consecutividad e identidad flexible en materia tributaria de define que, incluso si la norma tiene alguna posible relación con el proyecto en el que se inserta, estas circunstancias confirman la elusión de la deliberación por parte del legislador, dice el fallo. La Corte dio en el clavo de lo que han sido históricamente los proyectos de ley que tocan el SICOP y han favorecido a los Torres. Se camuglan dentro de una iniciativa sobre movilidad que, supuestamente, busca bajar los índices de accidentes de tránsito, pero que al final terminan impactando el negocio montado alrededor del sistema. Aunque el magistrado Cortés dijo que la reglamentación de la tarifa del SICOP se debía regular en un proyecto de ley nuevo y con suficiente debate, la ponencia del representante Rodríguez busca solucionar ese vacío, aprovechando que el proyecto está a punto de ser aprobado. La tarifa señalada en el presente artículo será definida por el Ministerio de Transporte, fijada en salarios mínimos legales diarios vigentes y se calculará teniendo en cuenta varios criterios, en el artículo nuevo que entró en la ponencia del cuarto y último de barrio. Dice el ponente que el SICOP sí influye en reducir índices de tránsito. La figura de los sistemas de control y vigilancia, así como su correcto funcionamiento, son valiosos para mantener un control sobre los organismos de apoyo al tránsito, en la medida que estos actores no solo tienen encomendada la conducción de personas, animales y mercancías de lugar a otro, empresas de transporte, sino también labores de trascendencia pública, como son la de garantizar que los aspirantes a tener una licencia de conducción, afirma el representante Rodríguez. Es decir, lo que pretende la ponencia es introducir en el último debate algo que no se había debatido en los demás. Justamente la razón por la que la Corte eliminó el artículo de la ley de 2022. La propuesta de reciclar el artículo que tumbó la Corte llegó a la ponencia de Rodríguez por pedido del representante verde, Jaime Raúl Salamán. Él la firmó y así se aprobó sin debate antes de llegar al cuarto debate. Y Rodríguez insiste en que es necesario. Pero ese no es el único punto que terminaría favoreciendo el negocio del CICOP con este proyecto de ley. La representante Lina Corrido, de cambio radical, introdujo un artículo que permite condonar comparendos de tránsito a deudores moros. La única condición que pone es que los que se quieran beneficiar deben hacer un curso en los Centros Integrales de Atención . Gracias al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro, aprobado con el apoyo del senador Pedro Flores y el representante Rodríguez Torres, los CIA se integraron obligatoriamente al CICOP. Es decir, desde el año pasado el grupo de Torres también factura cuando un ciudadano pague por cursos y pedagogía para rebajar una multa. La huella del proyecto en todo caso lleva alertas. El senador David Luna, de cambio radical, pidió archivarlo en el tercer debate de la comisión sexta, alegando beneficios particulares a los Torres. Para eso, entre otras cosas, citó la investigación de la CIA. Luna va a insistir con la propuesta de archivo entre este último debate. Los congresistas del partido MIRA, que habían sido coautores del proyecto original, pidieron retirar sus firmas. El representante Juan Sebastián Gómez, del nuevo liberalismo, presentó una proposición para eliminar el artículo nuevo de la tarifa del CICOP. Dicen que no tiene que ver con el objetivo de reducir los índices de accidentalidad. No establece medidas que contribuyan directamente a mejorar la seguridad vial, sino que se refiere a la sostenibilidad de un instrumento tecnológico, e incluye un carácter tributario ajeno al principio de la unidad de materia, dice Gómez. Y es que los intentos por beneficiar el negocio de Torres en todo el camino de este proyecto han sido reiterados. Luego de que la silla vacía revelara los intereses detrás de él, y cuando el senador Flores fue protagonista de los dos primeros debates, la iniciativa tuvo unas modificaciones, que buscaban eliminar los beneficios para el plan político del Atlántico. Fue en el tercer debate en la Comisión Sexta de la Cámara, donde tiene silla el representante Dolcey Torres, hermano del contratista. Ahí el ponente designado, el liberal Luis Carlos Ochoa, compañero de bancada de Dolcey, metió dos cambios para contrarrestar las denuncias de un posible favorecimiento. Primero eliminó un artículo que decía que el CICOP se podía aplicar en trámites de otros medios de transporte, trenes, aviones, barcos, lo cual ampliaría el margen de negocio de los Torres. Pero luego metió un artículo que decía que el CICOP se podía aplicar a trámites de otros medios de transporte, trenes, aviones, barcos, lo cual ampliaría el margen de negocio de los Torres. Pero luego metió un artículo con el que creó una nueva tabela para el negocio de Torres. Es el artículo 15 y dice que la Superintendencia de Transportes no puede contratar la operación del CICOP a quien haya tenido relación con un organismo de tránsito. En lugar de despejar dudas, las intensificó. Resulta que una ley de 2020 autorizó a la Superintendencia de Transportes a contratar toda la operación del CICOP a través de una concesión a 10 años a un único operador. Un negocio que está activado en unos 2,9 billones de pesos. La Super echó a robar ese proceso al año pasado con un estudio de mercado. La propuesta del artículo de Ochoa pidió modificar esa ley del 2020 para que esa contratación tuviera restricciones. Según él, para brindar el proceso y hacerlo más transparente. Y así se aprobó. Sin embargo, la movida en vez de calmar las aguas generó más cuestionamientos por posibles favorecimientos. Este artículo como está redactado pretende que quien maneja el CICOP ahora no tenga posibles competidores. Es una vagabundería. Prácticamente le ordenamos a la Superintendencia que le entreguemos ese negocio a alguien. Estamos armando un negocio a través de una pequeña ley, dijo el representante conservador A.P. Cuello, quien fue el único que lanzó advertencias cuando se debatió en la comisión CEST. Las empresas de Torres están operando el CICOP desde 2012 y son las que parten con ventaja en la actual licitación, porque son las que más tienen experiencia y tienen todo el andamiaje de la operación andante. Con el artículo 15, cartelizaron ese negocio y por eso fueron investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, CICOP, quien les impuso medidas que las empresas de los Torres han burlado. La Asociación Nacional de Industriales, Andy, también se quejó. El artículo 15 pretende intervenir en un proceso contractual para inhabilitar a las empresas que presten servicios o hayan prestado servicios a algún organismo de tránsito. Con esta norma se introduciría una inhabilidad específica que vendría a complementar o adicionar las inhabilidades e incompatibilidades generales de la Ley 80 de 1993, dijo en el concepto. A Ochoa le cayeron los reflectores encima y en diversas entrevistas en radio no supo cómo justificar el artículo aprobado. Curiosamente días después fue removida la ponencia del proyecto que estaba listo para el cuarto debate. Ahora las luces se ponen sobre Ciro Rodríguez, el nuevo ponente.